Igualmente en el Ministerio de Agricultura y Tierra agradecemos al compañero Juan Carlos Loyo, va a cumplir nuevas tareas. Ahí estamos colocando a un extraordinario joven, 40 años de edad, ingeriero agrónomo de Venezuela, graduado en Maracay, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, tiene maestría y doctorado en mecanización agrícola, ha sido presidente de Agropatria, ha sido viceministro de Agricultura por varios años, Venezuela lo va a conocer, se llama Iván Gil, un extraordinario joven venezolano de 40 años, que ha acumulado una experiencia no solo en su estudio académico, en su estudio científico, en sus estudios profesionales, sino recorriendo el país, respetado por los productores a nivel nacional. Y le hemos dicho, ven con nuevos brigos, hay que fortalecer la gran misión agropatria, fortalecerla, ir allí donde las cosas han fallado, donde el crédito no ha llegado, o donde ha llegado y se lo han robado. Ir allí donde no han llegado las máquinas, donde no ha llegado las semillas, donde no ha llegado la asesoría. Y nuestro país tiene que ser una potencia productora de alimentos, compañeros y compañeras, al movimiento campesino, a los movimientos de productores, a todos los productores de este país, y los llamo, vamos a producir. Hemos pedido apoyo ahora, una vez más, para planes especiales, con la República Popular China, con Bielorrusia, con Europa en general. Tenemos 30 millones de hectáreas listas para producir alimentos. Y tenemos que empeñarnos que eso sea así, compañeros, cada vez más. Yo llamo a la juventud venezolana, que quiera ir a los campos venezolanos a construir patria, a aprender, a producir alimentos, a construir la cultura productiva del campo, vamos. Y llamo al compañero Iván Gil a que incorpore a esa juventud. De las grandes ciudades, a veces las grandes ciudades están repletas de gente, padeciendo los fenómenos de la conurbación y la extrema concentración de población en pequeños espacios. Tenemos una patria gigantesca con todas las posibilidades. Yo llamo a la producción de alimentos. Y aquí tenemos un joven de 40 años experto en esta materia, que va a ayudar a construir una nueva etapa de la gran misión agropatria. Igualmente, agradecemos a la compañera Yadira Córdoba. Ella va a ocupar nuevas responsabilidades más adelante, por todo el esfuerzo que hizo en el Ministerio de Educación Universitaria. Le hemos pedido al compañero Pedro Calzadilla, que ha hecho una extraordinaria labor en el Ministerio de Cultura, que asuma el Ministerio de Educación Universitaria, para, bueno, ir al encuentro del movimiento universitario. Tenemos los proyectos de residencias universitarias, rutas universitarias, el fortalecimiento del contenido de todos los programas de formación, la redimensión de los programas de formación y conectarlos con el desarrollo del país, que la universidad venga a incorporarse en el trabajo por el desarrollo del país. Es un gran anhelo de varias generaciones, que se ha venido logrando, pero hace falta muchas cosas todavía, que se traten los temas que están pendientes con las universidades autónomas, con sus profesores, con la clase obrera universitaria, con los trabajadores. Bueno, es un gran compañero Pedro Calzadilla, mucha suerte y muchas gracias a Yadira Córdoba. Igualmente, bueno, se ha ratificado a Marian Hanson en el Ministerio de Educación, para que siga haciendo un trabajo con su humildad, con su disciplina, siempre con su emoción, allí, consustanciándose con nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, las escuelas, los liceos, con la educación cristiana, que vamos a seguir apoyando, los colegios privados, bueno, y la educación pública de todo nuestro pueblo. Bueno, felicitaciones, Marian Hanson, vamos a seguir nuestro trabajo. Igualmente, en el Ministerio de Salud, le hemos agradecido a la compañera Eugenia Sader, ella ha tenido algunos problemas de salud que tiene que atender, y yo le he dicho que los atienda, ella va a tener nuevas responsabilidades una vez que atienda sus temas de salud. Y bueno, hemos invitado, para que asuma las riendas del Ministerio de Salud, a la doctora Isabel Iturria. Isabel Iturria, ustedes saben, es una médica venezolana, intensivista, internista, que ha sido directora fundadora del Hospital Cardiológico Latinoamericano para Niños y Niñas. ahí ha desarrollado una labor extraordinaria. Es una mujer de mucho trabajo, de mucho temple, dedicada, patriota, comprometida con los ideales y sueños de la salud pública, para todo nuestro pueblo. La hemos invitado a que venga a ser equipo en el Consejo de Ministros, asuma al Ministerio de Salud. Bienvenida, compañera Isabel, vamos a entrarle fuerte a todo el fortalecimiento de Barrio Adentro, de los CDI, de los ambulatorios. Más de 11.000 establecimientos de salud hay, entre ambulatorios, CDI, SRI, pero vamos a entrarle duro al tema de los hospitales. Es vital entrarle duro al tema de los hospitales. Nuestros hospitales tienen que ser hospitales modelos, modelos en su funcionamiento. Yo llamo a todos los médicos y médicas venezolanas, a los enfermeros, enfermeras, ayudantes, camilleros, trabajadores, trabajadoras de salud. Yo los llamo a una gran cruzada para la recuperación de los hospitales, con amor, una nueva etapa de la revolución en la salud, para tener completo el sistema público nacional de salud que contempla la Constitución. Vamos a hacerlo. Yo los llamo a que lo hagamos con mucho empeño y honestidad. Cuenten conmigo y las inversiones que hacen falta, cuenten con todo el equipo de gobierno para esta gran tarea. Bienvenida, compañera Isabel Iturria. Igualmente, le hemos pedido a María Cristina Iglesias que mantenga el ritmo de trabajo en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Vienen buenas noticias para los trabajadores ahora en el mes de mayo, ustedes saben, el aumento salarial que hemos decretado con responsabilidad, con objetividad, además porque somos obreros, trabajadores. Sabemos lo que estamos haciendo. En la defensa objetiva, real, verdadera, como nunca en este país existió, del salario de los trabajadores. Cuenta la clase obrera venezolana con un dirigente de la clase obrera que hoy es presidente y que efectivamente sabe lo que está haciendo y además que es hijo del comandante Chávez. El comandante Chávez creó en nuestro país un sistema que solo existe aquí, que es una especie de escala móvil de salarios, así se llamaba en los años 70 y 80, ¿no? La escala móvil de salarios. que es el mecanismo sobre el cual nosotros constitucionalizamos en la constitución del 99, aquí está Elías Agua que fue constituyente, lo colocamos como mecanismo constitucional que es la revisión anual del salario de los trabajadores. ¿Cuánto antes eso se hacía? Jamás. Nunca eso se hacía, jamás. Jamás ni nunca, como dicen por ahí. Aquí hubo años en que la inflación fue del 103% en los años 90 y no hubo aumento. Y el otro año fue 83% y no hubo aumento. Aquí hay aumento anual porque gobierna el pueblo, no la burguesía. si gobernada la burguesía venezolana, cuando decimos burguesía, es ese núcleo allí encerrado, de lleno de ambición de poder que quiere saquear este país, bueno, sencillamente vendrían nuevamente los años del abandono y de la represión contra la clase obrera. María Cristina Iglesias, entonces, Ministra del Trabajo y de la Seguridad Social, en el Ministerio de Transporte Terrestre, continuará el compañero Juan de Jesús García Tuzén, allí hay que ponerse un chirel en el cerebro y acelerar los planes, querido compañero García Tuzén, en amplios frentes de trabajo, acelerar cada vez más los planes de construcción de autopistas, carreteras, de arreglar la vialidad central que comunica el país, la vialidad agrícola, junto al Ministro de Agricultura, de atender todos los planes ferroviarios del país y de bueno que el país viva una etapa de florecimiento de una nueva vialidad, nosotros pedimos apoyo a los gobernadores y gobernadoras del país para eso. Y bueno, ahí va a estar el compañero. Para el Ministerio de Transporte Acuático Aéreo queremos darle las gracias a la Ministra que estuvo en funciones la Ministra Elsa Gutiérrez, va a ocupar nuevas responsabilidades también, gran compañera de trabajo, leal, luchadora, honesta, ahí estamos pidiéndole y designando al Mayor General García Plaza, quien viene siendo Vice Ministro de Defensa, un hombre disciplinado, muy trabajador, muy organizado, de gran liderazgo, impulso, para que asuma el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo. Compañero García Plaza, usted siempre lo ha visto como un hombre sensible a los grandes temas de la patria, muy sensible al amor que sintió y siente por nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, lo sé, usted y su familia tiene esta gran responsabilidad de seguir avanzando en todos los temas que tienen que ver con el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo.